invierno 2014. Este nombre ha sido inspirado en la música minimalista, basada en la armonía consonante, en lo estático o en las lentas transformaciones. Recibimos entonces a esencia auspiciada por Mitsubishi. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 POMO 2014. ¡Suscríbete al canal!